Voy Flores. Yo le quiero decir, no va a salir en vivo, sino que estamos filmando este momento. Mañana va a estar en YouTube el sorteo. Vamos a sacar, le digo a los oyentes, uno que es el que va a ganar y un backup, ¿no? Porque en caso de que el que saque y que gane, porque siempre hay un boludo que dice no, no puedo ir o no. Bueno, en el caso de que la persona que gane no pueda acceder a la entrada, el backup automáticamente se hace acreedor. Así que vamos a arrancar por el ganador. Vamos al sorteo, está Florencia, nuestra secretaria. Agradecemos a toda la prensa que se acerca para compartir este momento tan importante en la vida de que sea lo que el rock quiera. Estamos a punto de sacar... Ya salió, ya salió, lo vi salir. Quería un poco de... Lo vi salir, lo vi salir. De suspenso. Demelo, demelo Aldo, demelo. No lea, no diga nada. Zángalo. No tengo acá. Es un zángalo, sí. No es un zángalo. Es un zángalo porque es hombre. Voy a decir, es un varón, es un varón, es un varón. Su nombre empieza con M. El ganador es Marcelo Segura, Comagins. No sé qué es Comagins. Marcelo Segura, ganador de la entrada para Feinomor. Acá lo muestro a la cámara. Marcelo Segura. Transparencia. Transparencia. El privado, por favor. Así que lo vamos a tener. Va a tener que pasar a buscar la entrada el viernes que viene por acá. Porque eso es lo que resulta.